¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy súper contenta por el videíto que les traigo porque es algo que nunca he hecho. Les voy a estar hablando de algunos productos de skin care, de cuidado de la piel. Vamos a estar hablando sobre cómo se pueden usar cada uno de ellos para que son buenos. Si quitan las manchas de acné, si quitan el acné, si regulan la grasa en la piel. ¡Me muero! Ustedes saben que las marcas nos venden un montón de ideas y de esto te quita esto, esto te pone esto y no siempre es así. Así que el día de hoy yo les voy a estar recomendando mis favoritos del momento, de los que yo sé que realmente funcionan. Así que si quieren ver todo eso, no te pierdas el video. Ustedes saben que yo colaboro con varias marcas chinas, coreanas, pero generalmente en estas páginas yo lo que me pido es ropa para hacer hauls y pues compartirles a ustedes la calidad y todo eso. Pero esta vez les dije a los de YesStyle que quería estar probando productos para la piel, para el pelo, esas cosas. Porque la belleza coreana es así como súper wow. Todo el mundo tiene unas pieles espectaculares, blanquitas, lisitas, hermosas, sin manchas ni nada. Y es que los coreanos, o sea, la gente asiática en general se cuida muchísimo la piel, toman mucha agua, siempre están como con protector solar y todo eso. Entonces yo dije, si estas personas tienen esa piel así hermosa todos, es por algo. Así que yo quiero probar sus productos y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Como ya les dije, vienen de parte de YesStyle que ahí tenemos un código de descuento. Se los voy a dejar por aquí abajito por si a ustedes les interesa algo de lo que les voy a mostrar en este video que realmente están súper buenas. Vayan y lo compren y pueden usar mi descuento y van a descontarles, como lo dice la palabra. Van a descontarle mucho, así que no se pueden perder esta oportunidad, pero está genial. También les voy a dejar los enlaces de todos los productos por si ustedes quieren ya chequearlo con calma. Pero bueno, ahora sí, sin más bla bla bla, me callo y vamos a empezar a hablar de cada uno de los productos. Y yo quiero empezar hablando de esto de aquí, que esto es una maravilla. Yo estaba a punto de cortarme el pelo porque siento que tengo mis puntas un poco raras. El problema es que yo tengo el pelo muy largo, pero lo tengo muy finito. Entonces las puntas siempre están como quebradizas y todo eso y eso me estaba estresando muchísimo. Yo dije, ok, me lo voy a cortar. Pero después dije, he pasado mucho trabajo a lo largo de mi vida para tener el pelo largo porque no me crecía con nada. Entonces yo dije, no, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Y me acordé que tenía esta maravilla. Esto es maravilloso. Y esto es una crema, pero bueno, es una mascarilla. Una mascarilla reparadora que te tienes que peinar muy bien antes de acostarte o en el momento que te lo quieras poner. Pero bueno, te peinas muy bien tu pelito y te echas la mascarilla y te la dejas toda la noche. No hace falta enjuagarlo en ningún momento. Te la puedes dejar hasta que te vuelvas a lavar el pelo. Yo me lavo el pelo que sé que está muy mal un día sí, un día no. Y últimamente me lo estaba lavando todos los días porque se me estaba poniendo súper grasoso. Me estaba usando un champú que me, o sea, decía que coño le estaba usando a mi pelo. Mi mamá me dijo, ese es el champú que te está destrozando el pelo. Y yo, no puede ser. Y si hiciera. Entonces, bueno, necesité un montón de, cambié de champú. Mi mamá me recomendó uno que está buenísimo. Y bueno, y entonces llegó esta mascarillita también a salvarme la vida. Te la dejas toda la noche y al otro día te la levantas con el pelo súper, súper suave y súper brilloso. Y miren mis puntas. Si se fijan en otros videos, estaban así como rectas, así, sin forma. Y ya están como más ondeaditas. Ven como que están así para adentro. Como tienen que se mueven, pues. Me encantó esta mascarilla. Les recomiendo demasiado. De todas las cosas, la mascarilla en verdad es lo que más, más, más he usado. Entonces, sí estoy completamente segura de que está espectacular. Es lo que más me ha gustado. Entonces, por eso empecé con esto. Y bueno, se ve así. Y es una mascarillita. Ahí lo dice que te la dejas toda la noche. Por detrás, las indicaciones están en coreano o en chino. No sé, muy bien. Pero en la página todo está en inglés o en español. Como tú quieras ponerlo. Y ahí te explica muchísimo. Pasamos a lo otro que me tiene súper, súper enamorada. Y es esto que tenemos por aquí. Esto es un protector solar. Antes ya me ponía cualquier protector solar. No me importaba. De hecho, este lo tengo ya como gastadillo. Porque antes de hacer este video dije, yo no me puedo esperar. Yo necesito probar esto. Entonces, lo probé. Esto tiene un montón de propiedades. O sea, un montón de propiedades. Esto tiene niacinamide. No sé, nunca sé si es niacinamide o niacinamida. Pero bueno. Tiene niacinamida. Y la niacinamida te ayuda muchísimo a combatir la grasita de la piel. Te regula los poros. O sea, para que no sean tan grandotes los poros. ¿Qué más hace? Bueno, te quita manchas. O sea, te controla el iceberg o todo. Esto es oro molido. Y es... También tiene... Bueno, esto te unifica el tono de la piel. Y cuando tú te la echas, te queda la grasas como súper blanca. Entonces, te lo tienes que difuminar bien. A veces, al principio decía, no, que te deja la grasas muy blanca. Pero es tan bueno que yo dije, no me importa. Voy a ir por la vida pareciendo Casper. No pasa nada mientras me cuide la piel. Yo me estaba haciendo ahora un tratamiento para el acné que te escama toda la piel. O sea, te va quitando toda la piel. Porque al levantarte la primera capa de la piel, si quieren hacer un video de eso, te va quitando las manchitas y el acné y todo eso. Entonces, tienes que usar protector solar. Pero más... Siempre hay que usar protector solar. Pero cuando te haces ese tipo de tratamientos o ese tipo de cremitas para el acné, tienes que echarte protector solar más aún. Porque te quita la primera capa de la piel. Y se te va quedando pues la piel de abajo más sensible. Digamos como que la piel que se está renovando la piel nueva. Entonces, protector solar este es una maravilla. Aquí se los dejo. Y es un protector solar de 50. Ustedes saben, y si no lo saben, se los digo, que el protector solar no es que tú te lo echas una vez al día y punto. Tienes que retocártelo como máximo cada cuatro horas. Pero bueno, más recomendable cada dos o tres horas. Y ya si no puedes, bueno, cada cuatro. Y es de la marca Sun by Me. Que me lo rec... O sea, ellos me lo mandaron y yo hice un video hace poquito. Demostrándoles productos que me habían venido en una cajita de YesStyle también. Y una de ustedes me dijo en los comentarios que esto era una maravilla, que lo usara. O sea, me vino un kit que... Bueno, aquí tengo este que es amarillo, que también es de la misma marca. Pero me llegó uno como este en rojo. Porque como que cada línea va teniendo un color. Entonces ella me dijo que esa marca era espectacular para la línea que te quitaba las manchas. Y les me dijo, Jansi, prueba lo que te va a gustar muchísimo. Y sí, me ha encantado el rojo. Este va para el mismo estilo. Pero bueno, con esto lo que les quiero decir es que esta marca es muy, muy popular en su país. Les gusta mucho. Entonces, por eso se las quiero comentar. Porque tal vez como no la conocen, no la compran porque no saben que existe. Y se están perdiendo de algo que es muy, muy bueno para la piel. En verdad. Todo lo que sea coreano. Bueno, no todos porque digo yo que algo malo habrá. Pero bueno, la mayoría de las cosas coreanas para la piel y para el pelo. Por favor, hay que tenerlo. Y esto es... Te amo intensamente. Ok, vamos a pasar a esto. Que como les digo, la muchacha me dijo que era muy bueno. Yo ya les había mostrado el rojo como les decía. Pero este es el kit amarillo. Y trae un montón de cosas. Se las voy a mostrar. ¡Ay, qué hermosas son! Me encanta, me encanta, me encanta. Yo todo lo guardé en su empaque para poderse los mostrar aquí en el video. Y bueno, este es un kit. Como les digo, por atrás está en coreano. Pero en este caso, este también. Ah, no, todo esto está en coreano. Pero por delante, sí tiene las cositas en inglés. Y lo primero que esto trae es... Les voy a decir ahora mismo. Ok, te voy diciendo los pasos. Dice que el primer paso es el tónico. Que es este de aquí. Es este tónico de aquí. Que también tiene niacinamida al 5%. Que es muy, muy bueno para la piel. En verdad, muy bueno. Todo el mundo tiene que ser sinacinamida. Y una cosa es que dice yuja. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno. Y lo tiene en el 90%. O sea que trae bastante. Esto te regula el pH de la piel. Hace que la piel se te ponga más clarita. Si tienes marca. O sea, como que se te... Como que se te empareje el tono de la piel. Porque si tienes manchas, que toda la piel esté uniforme. Y bueno, este es el tónico. Dice que es el primer paso. Que tienes que usar el tónico. Luego vendría el serum. Que es este de aquí. Que también tiene niacinamida y la yuja. Es como que todos estos productos tienen niacinamida y yuja. Entonces es muy bueno. Es un serum. Es así. Tu, 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 tu. Ustedes se preguntarán que por qué tan poquito. Es que el serum con una gotica es suficiente. Y además, eso está diseñado para que sea como un tratamiento de 30 días. Se supone que te va a alcanzar para los 30 días. Y ahí tú puedes ver si te ha funcionado. Y seguir comprándolo. Porque imagínate que sean unos pomotes súper grandes. Y que no te guste. Y que tú digas. Ya, ¿qué hago con este pomón? Entonces por eso viene así como en un buen tamaño. Porque te va a funcionar para todos los días que te hacen falta. Pero no una exageración de producto. Y lo otro sería el gel. Que es como un gel en crema. Que es un moisturizer. Es un hidratante para la piel. Muy, muy bueno también. También tiene niacinamida. Y todos estos hacen la misma función que los primeros. Te regulan la grasa. Te quitan manchas, etc. Es muy bueno para el acné. Y bueno, es este de aquí. Que es el gel. La crema en gel. Y por último, tiene esta cosita. Que es una mascarilla pero para dormir. O sea, no es que sea una mascarilla de esas que son negras en toda la piel. O verdes o qué sé yo. No, esto es como una cremita. Pero es en plan mascarilla. Entonces te la dejas toda la noche. Y amaneces con una piel suave, reluciente. Obviamente, para que se vean resultados. Tiene que ser algo, pues. Un proceso. Echándotelo cada día con constancia. Nada es mágico. Hay que tener constancia en todas las cosas de la vida. Y te tienes que echar tus cremas y tus cosas cada día. Yo estoy ahora obsesionada con mi skincare. Por eso les recomiendo muchísimo estos productos. Sí. Ok, continuemos. Lo otro que tengo por aquí, manzanitas. Es que esto también es. Ay, me combina con mi outfit. Esta cremita de aquí. Miren, les voy a dejar para que puedan ver el dibujito. Para que noten lo que les quiero decir. Miren. Esto es una crema que calma la piel. O sea, si tienes un granito o tienes brotes así como hinchados que no te ha acabado de salir el granito, pero te duele porque es una bola de aquí. Entonces, esto es una crema calmante. Miren. Ven el dibujito que es como un bolón y luego se va minimizando. No sé si lo pueden ver ahí. Espero que enfoque. Es como ahí ahí está enfocando más o menos. Es como la bola. Luego se va minimizando hasta que ya te queda plana la piel. Entonces, esto es una cremita. Básicamente, ¿qué hace eso? Te calma la piel y te controla también la grasa. Todos estos productos son más o menos como de la misma línea y todos están diseñados para ese tipo de cosas. Que te quite la grasa. Porque al no tener grasa, evidentemente, tu piel no va a producir tanto acné. Te controla muchísimo eso y una vez eliminada la grasa, pues ya lo único que te queda es como secar los granitos y quitar las manchas, que todos estos productos te ayudan con eso. Calma la sensibilidad de la piel rápidamente y hace que se te bajen todas esas cosas que ya expliqué. Continuamos porque aún quedan dos productos. Ok. Lo otro es esto de aquí. Miren. Miren este producto. Esto está grandote. Es como una espuma. Es que no sé ni cómo explicar la textura. Es una cosa que es espumosa, que no es un jabón, pero es como una espuma. Pero es de aceites. Entonces, esto te nutre muchísimo la piel. Es que miren la textura. Está súper denso. Miren. Miren cómo hace la bola. Ay, no sé si lo pueden ver hoy, pero es súper relajante. Miren la bola, la bola, la bola, la bola, la bola. Miren la bola. Ay, madura, por favor. En fin. Entonces, este también es muy, muy bueno. Y bueno, ya por último, pero no menos importante, está esta precisura de aquí. También es un limpiador que te limpia la cara. Y este es muy bueno porque este tiene ya sido de alurónico y además te remueve impurezas, pero que tengas así como muy adentro. Entonces, este sería bueno para los días que te maquillas, como que ahí tienes más cosas que limpiar, porque tienes maquillaje, suciedad, grasa en la cara y todo eso. Entonces, este es más para cuando te maquillas y cosas así, porque es como una limpieza más profunda y ya este puede ser para el día a día. Este también es súper, súper bueno. También te regula la grasa, ayuda con las manchitas. Entonces, este puede ser como más para, ustedes saben, así como para más una limpieza profundita. Y nada, simplemente te echas agua, te vas restregando y te lo puedes limpiar o con una toallita, algo así súper suave o echándote agua. Entonces, todos los productos son súper, súper fáciles de utilizar. Espero que mi explicación les haya gustado, que les haya servido. Me lo dejan en los comentarios. Es la primera vez que hago así un video hablando de productos de skincare y me gustó, me gustó. Me gusta compartir con ustedes cositas que estoy aprendiendo sobre el tema de la piel. Por ejemplo, no sabía que la necinamida era tan importante. También estoy usando los productos de The Ordinary que son muy, muy buenos. Entonces, no sé, si quieren que les haga otro videíto así de skincare o de cosas del pelo, me lo dejan en los comentarios y yo con muchísimo amor y muchísimo gusto se los haré. Y bueno, familia, ese fue todo el videíto por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si fue así, por favor, no se olviden de suscribirse por aquí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia. También denle muchos likes a este video para saber que les gustó y hacer más contenido así relacionado con este tema. Bien, síganme en mi Instagram que se los voy a dejar por aquí abajito. Allá en Instagram ven contenido que no subo por aquí en YouTube. Allá, obviamente, subo cosas como más a diario, siempre se hablando con ustedes, fotos, etc. Así que los espero por Instagram. Y por último, pero no menos importante, por favor, no se olviden de prender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un videíto nuevo, YouTube les avise así de rápido y no se pierdan de ninguno. Los amo muchísimo y les mando un besito. Bye. Gracias.